Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Allá no me he perdido, vení, no me he ganado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda desatado, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, le consuela mi tristeza, bendita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejara, es mi fuerte y poderoso protetor. Que el mundo me separó y de la maldita, para consabrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, sin su propia nación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, nación de luz y paz, fue el creyente fiel, moneda de morar. Llegándome a la gloria, mi cumplea santo en fe, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos benditos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya, con los santos benditos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.